¡Soy el Yeti Meister! Muy buena gente, soy Yeti Meister y hoy os quiero mostrar lo que me he pillado hace bien poquito. Mis nuevos cascos, headset, como queréis llamarlo, Triton Kunai. Concretamente estos son los que son válidos para PC, Mac y para dispositivos móviles. Como podéis ver aquí, que tiene diferentes clavijas según el dispositivo que utilicemos. Y bueno, os muestro como siempre las caras. Bueno, en esta no tiene misterio, sale la marca Triton, así se ve bien. En la otra se ve igual, solo que con transparencia. Aquí vendría los cascos, solo que los tengo ya afuera para no haceros perder demasiado tiempo. Y bueno, está la parte trasera, en que te vienen ciertas especificaciones, como que son válidas para dispositivos móviles, el micrófono, la longitud y demás. Y bueno, concretamente este modelo son cascos negros, era algo que más me gustaba, los había disponibles en negros, blancos y rojos. El rojo es muy bonito, pero me dejé seducir por el elegante del negro, al fin y al cabo. Y bueno, en la parte más baja, igual hay una serie de especificaciones, que bueno, que básicamente te dice que es lo que incluye. Y nada, hay poquito más. Y bueno, y la parte esta no igual. Te viene el modelo que es y para qué plataformas son válidas. Y a continuación os muestro los cascos como tal, que son estos. Los tengo con el micrófono puesto ya. A ver que lo desenrede para que lo veáis mejor. Y son unos cascos que estéticamente son muy bonitos. Los he probado solamente con el móvil y la verdad es que funcionan bastante bien. Como veis tienen las orejeras que se pueden girar, los ajustes, que se pueden hacer más grande o más pequeña la diadema. El logo de Triton, que la verdad es que es muy bonito. Tiene muy buen acabado estos cascos, se oyen bastante bien. El micrófono funciona, repito, porque los he probado usando el móvil. Y bueno, y el micrófono es extraíble. Aquí ya lo tengo conectado y no es muy difícil conectarlo. Así que ves que la primera vez, hasta que le pillas el truco, puede costarte un poquito. Pero es cuestión más bien de maña. Y bueno, y veis ahí el detalle de Triton en el micrófono. Y la verdad es que están muy bien. Los he utilizado tanto para el PC como para el móvil y demás. Y como veis tienen muy buen acabado, giran bien, se adaptan muy bien en la oreja. Aíslan muy bien del ruido de fuera. Y es muy cómodo tenerlos así cuando los tienes en el cuello. Y bueno, a lo mejor es más interesante que os muestre aquí las clavijas que tiene. Bueno, este es el regulador que tienen los cascos. En este caso, a ver si lo conseguís poder bien. Tenemos aquí el pequeño mute del micrófono. Que accionándolo ahí le silenciaríamos. Y volviendo accionarse hoy día. Y bueno, y aquí una ruleta de control de volumen para que oigamos más o menos y no tengamos problemas con los tímpanos. Y bueno, esto es si utilizamos estas clavijas de aquí. Que son las estándar que suelen tener los PCs. Que son la verde y la morada. La verde de audio, la morada o rosita del micrófono. Para separar los diferentes audios. Por ejemplo, si vamos a utilizarlo para PC, usaríamos esta. Y si vamos a utilizar para móvil, utilizaríamos esta. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues muy sencillo. Como veis, esta clavija que es para el móvil o la tablet y para la 3DS y para Wii U también valdría. Es de cuatro elementos. De tres elementos, perdón. Como veis hay uno, dos, tres. Sin embargo, estas son de dos. Tiene tres elementos porque tiene las dos funciones. Tanto de micro como de audio. Y estas dos, veis que solo tienen dos módulos. Que son para el audio y para el micro. Es decir, que se separa el sonido. Así que si tenéis una 3DS, una Wii U o el móvil, os valdría esta clavija. Si tenéis el PC, para esta. Ya si tenéis PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Estos cascos no os valdrían. Son para PC y para móviles, tablets y Wii U 3DS. También valdrían para capturadora de vídeo. Porque separan tanto el micro como el audio. Por ejemplo, no los he probado. Me gustaría probarlos en diferentes dispositivos. Como os he dicho, solo los he probado en un móvil. Y la verdad es que se oye genial. Y a través de mi interlocutor, interlocutora en este caso. Me dijo que se me oía bastante bien. Es decir, que el micro oía el sonido bastante limpio. Como si le hablaba directamente con el teléfono. Y bueno chicos, básicamente les he mostrado esto. Haré diversas pruebas en los siguientes vídeos. Para ver si van bien o no. De hecho, quiero aprovechar esta clavija de aquí. Para conectarla a mi cámara, a mi Nikon. Para ver si se me oye el sonido al hablar mejor que el micrófono de la propia cámara. Me imagino que sí. Porque por lo general los micrófonos de las Reflex no suelen ser de los mejores del mercado. Así que nada chicos, básicamente era esto. Era mostraros estos nuevos cascos que me he pillado. Y espero que me vayan bien y que me oigáis mucho mejor. Y que disfrutéis más de los vídeos de mi canal. Pues nada chicos, si me queréis poner en la descripción cualquier duda que tengáis. Y os puede solucionar respecto a esto. Os lo puedo decir. Bueno, si os preguntáis que qué precio tienen. Me los pillé en el MediaMar hace unos pocos días. En torno a 40€. ¿Por qué están tan baratillos ahora? Cuando todos estos cascos habitualmente han valido entre 50 y 60€. Madcats, que es la fabricante de Triton. Entró en quiebra. Y por eso sus productos ahora deberían tener mejor precio. Así que por eso, si os tenéis pensado pillaros unos cascos de esta marca. Es un buen momento. Así que nada chicos, con esto me despido. Y espero veros en el siguiente vídeo. Adiós. No cambies de canal. Otro día si eso. Más. Otro día.